El Ayuntamiento de Palma implanta la cita previa para los trámites de multas de circulación El Ayuntamiento de Palma implanta la cita previa para los trámites de multas de circulación. El área de movilidad del Ayuntamiento de Palma implantará desde la próxima semana el sistema de cita previa para realizar trámites relativos a las multas de circulación impuestas por la Policía Local. . Según ha informado hoy el consistorio, esta novedad persigue evitar las esperas innecesarias de los ciudadanos y ya se aplica para las gestiones de la hora y acire. . Quienes necesiten hacer un trámite sobre multas tendrán que pedir cita a través de las webs www.palma.movi-palma.movi, así como el teléfono 971 millones 225 mil 571 de 8.30 a 1.400 horas. .